Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 26 de abril y recordamos a San Isidoro de Sevilla Arzobispo y Doctor de la Iglesia Teólogo e historiador Reconocido como el hombre más sabio de la época Nació por el año 560 Fue educado por su hermano San Leandro Compuso libros llenos de erudición Organizó bibliotecas Presidió concilios Ordenó la liturgia hispano-visigoda Después de 40 años de episcopado Murió el 4 de abril del año 636 Gracias por ver el video Gracias por ver el video